Aquí estamos en la calle Miguel Hidalgo y 16 de septiembre en Salvatierra, Guanajuato. Vean qué bonito está. Vean qué padre. Qué cielo azul, azul. Allí está el parque. En las calles todavía muy bonitas. Este es Salvatierra, Guanajuato. La iglesia. Este es el parque. Vean qué bonito. Salvatierra, Guanajuato.